que tú lo hayas traído a colación a raíz de las declaraciones del presidente Luis Abinader. Lo primero que yo creo que esas declaraciones son muy desafortunadas. Y no me reyes. No, no, está bien. No me reyes. Fíjate, yo creo que esas declaraciones, oye, esas declaraciones son muy desafortunadas. Por lo siguiente, el fideicomiso que se quiso ejecutar aquí de Punta Catalina no se hizo por las críticas y las resistencias de la sociedad dominicana, partidos políticos, sociedad civil, profesional, que hicieron crítica muy fuerte a ese proyecto de fideicomiso. Y el mismo presidente tuvo que detener en el Senado el conocimiento de ese proyecto y mandarlo para el Consejo Económico y Social. ¿Producto de qué? De las críticas, de las resistencias que hubo por parte de la sociedad dominicana y sobre todo de la oposición política. Y ahí están los hechos. O sea, si no, eso se hubiese ejecutado. Y al extremo que llegó eso, que eso fue un escándalo tan grande, que no hubo manera de seguir con eso hacia adelante. Y ahí lo que primó fue el interés nacional. Todo el mundo preocupado por ese proyecto, con el caso de Punta Catalina. Bueno, hubo que echarlo para atrás. Lo segundo es que en el momento que se está conociendo esta ley de fideicomiso, se estaba conociendo en la Cámara de Diputados, una adenda, oye bien, la número 3 al fideicomiso de Pedernales. ¿Y qué pasó en uno de esos aspectos? Que los ambientalistas estaban cuestionando esa adenda por un problema de terreno que ellos decían que estaba en áreas protegidas. Y los funcionarios del gobierno decían que no, que no, que eso estaba bien, que eso estaba bien. ¿Y qué pasó? Que el presidente tuvo que mandar una modificación a esa adenda, incluyendo la exclusión de 16 millones de metros cuadrados en ese territorio, porque los ambientalistas tenían razón. Oigan bien, o sea, estamos oyendo que las críticas lo que van es de una manera constructiva. Y han hecho los aportes. No es por ignorancia, no es por boicotear que la oposición política ha planteado sus críticas, su posición en torno a ese proyecto de fideicomiso. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué se niega el gobierno a llevar eso a vista pública? Para que todos los sectores opinen y que cada quien contribuya a enriquecer eso. ¿Por qué el gobierno se niega a eso? Y yo le voy a señalar un solo ejemplo. Por ejemplo, cuando habla de la ley de compra y contrataciones, que se produce una ligera modificación por la posición de la oposición, de que establece claramente que se incluya la aplicación de la ley 340 de compra y contrataciones, pero se deja que cada fideicomiso elabore su propio reglamento. Y uno se pregunta, pero si ustedes hablan tanto del fideicomiso R.D. Vial, ese fideicomiso R.D. Vial se rige por la ley de compra y contrataciones y sus reglamentos. ¿Por qué hay que hacer un reglamento a cada fideicomiso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tiene que regirse por el mismo reglamento que tiene la ley como está R.D. Vial? Porque eso es lo que se le está planteando. Lo único que se le está diciendo al gobierno, óigame, no haga un reglamento para cada fideicomiso, aplique la ley y sus reglamentos, punto. ¿Por qué? Da pena cuando tú oyes a los funcionarios del gobierno defendiendo esa ley de fideicomiso. Parecen más colocados del lado del sector privado que del lado del sector público. Porque si yo soy funcionario público, cuando yo esté discutiendo un proyecto que tiene que ver con inversiones donde va a participar el sector privado, mi responsabilidad como funcionario gubernamental es blindar, proteger los bienes del Estado. La cosa pública. La cosa pública, porque parece que me pusieron ahí. Ah, pues ellos se ofenden cuando tú les criticas que le están dando demasiada flexibilidad al sector privado. Entonces ellos actúan de aquel lado, no de este lado de la mesa. Y eso es lo cuestionable. Ahora, eso no es casual. ¿Tú sabes por qué eso no es casual? Porque cuando yo veo a los funcionarios que salen en defensa de eso, ellos representan al sector privado. Y hoy son funcionarios públicos. Vamos a estar claros. Y por eso tú ves esa defensa. Porque yo te pregunto, si yo te estoy reclamando como un técnico, como un dirigente político, que ahí se aplique la ley de compra y contrataciones con su reglamento para blindar la cosa del Estado, vamos a decir, la cosa pública, lo viene del Estado, los cuartos del gobierno, del pueblo dominicano. Si yo te estoy pidiendo eso porque es una garantía, ¿por qué tú te molestas por eso? Porque hay que ser molestas el sector privado y lo reclaman ellos. Lo que tienen que reclamar, cualquier cosa de esas, solo del sector privado, no tú como funcionario, pero se le ve el refajo cuando tú oyes opinando y dicen ellos, es que el sector privado no se puede manejar con la rigidez que tiene el control público. Por eso el tema de la Cámara de Cuentas, el tema de la Contraloría, el tema de que el endeudamiento se lleve a deuda, todos esos temas ellos lo cuestionan, los funcionarios. Óyeme bien, ¿qué quiere decir? Que ellos están actuando, como tú lo ves discutiendo, como que ellos están del lado del sector privado y no representando a lo que el pueblo lo puso para ellos. Y eso es lo que le llama a uno la atención. Y óyeme, aquí nos conocemos todos, en este país nos conocemos todos. Cuando yo oigo a fulano hablando, a fulano hablando, yo sé lo que él representa, para que no nos vamos a engañar tampoco. Cuando tú oyes el ministro de la presidencia, ¿a qué sector representa él? Privado. ¿Eh? ¿Tú crees que representa al Estado Dominicano y al pueblo Dominicano? No, claro que no. Y más cuando estamos hablando de turismo. No, señor, aquí no nos vamos a engañar. Y yo lamento que el presidente Leo Abinader utilice ese tipo de declaraciones muy desafortunadas, porque los funcionarios que están a su entorno, es más, mire, yo le voy a poner un ingrediente nuevo en esto. ¿Ustedes han visto un dirigente importante del PRM defender eso? No. ¿Políticamente? ¿Ustedes lo han visto? No, no, no. ¿Ustedes lo han visto? Pero un ignorante no es ofensivo, don Héctor, un ignorante es aquel que no conoce sobre un... No, 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 no. Óyeme, primero... Ahora, el presidente si tiene otra presentación. Robiso, mira, lo primero es que usted está haciendo un ejercicio de un derecho, a opinar, a criticar, a plantear sobre un tema de interés público, de interés del país. Usted está haciendo un derecho, y usted tiene que estar abierto a las críticas, a las opiniones, y los hechos han demostrado que la sociedad dominicana, incluyendo a la oposición política, a los sectores políticos, han tenido la razón. Entonces, no hay que reaccionar de esa manera. Y él lamentaba que el presidente no se preserve como última instancia, sino que actúe como un funcionario común y corriente, porque yo solo puedo aceptar, aceptar, por ejemplo, al que está en alianza pública y privada, que yo sé de dónde viene, y yo sé a qué se dedica su trabajo, y sé como su oficina de abogado a qué se dedica. Que el ministro de la presidencia también sea quien representa, a los grupos que representa, con todo su derecho, con todo su derecho, así como yo represento el sector político, él representa el sector privado. Yo estoy de acuerdo. Ahora, no me venga a creerme disfrazar la cosa. Usted está defendiendo los intereses del grupo económico que lo puso ahí. Y aquí no nos vamos a engañar, porque aquí no conocemos. Si quiere, yo le digo a cada uno de los funcionarios, yo le digo dónde trabajan, dónde trabajaron en la oposición, con quién servían, porque para que estemos claros, porque el que sabe dónde trabaja, Leo Viejo, todo el mundo sabe en los medios de comunicación que trabaja. ¿Dónde he trabajado yo? ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que ha hecho Robinson, lo que ha hecho cada quien. Y cuando tú estás como funcionario público, nadie venga, como que usted está aquí, como que es un patriota. No sabemos lo que usted está ahí. Y sabemos por qué está ahí también, para que no nos perdamos. Y si queremos decirnos la cosa más clara todavía, vamos a decirnosla entonces. Porque aquí quieren como venirle a uno a adorar la píldora. Y el presidente Leo Vinader sabe claro que a lo interno de su partido esas líneas tampoco están de acuerdo. Los políticos de ahí no es verdad que están con esa línea. A él no le gusta que se lo digan, privatizadora, porque aquí le disfrazan, en nombre del modernismo y de nombre raro, le quieren disfrazar al país esos procesos de privatización. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el pueblo. Esa ley de fideicomiso que el pueblo ha bautizado como la ley de los negocios, aquí tenemos que poner la cosa clara. ¿Quién está del lado del pueblo, del Estado Dominicano y quién está del otro lado? Que no es pecaminoso, porque yo creo en la participación de un sector privado, pero yo lo que no creo es en que el sector privado suplante al Estado Dominicano. Eso que yo no comprendo. Estamos de acuerdo. Así es. Así es.